Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea A continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos Si señor, de momento la primera acción Para contra Lo apoya Fabián Primer tiro, Iván Pase, oh muy bien la combinación Penalty kill O este power play encendido Que no consiguió poner el puck entre los tres palos Otro tiro más Con parte de Iván que atrajo el portero Puck atrás ¡Gol! 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 Los hermanos Tomás Y finalización de Iván de las Eras Buscaron la espalda Sí señor Vemos la repetición Ahí vemos el pase De ¡Gol! Sí señor Tomás buscó la espalda Buenísima intervención De la primera línea Tiro Tiro desde fuera Busca Un segundo para que se incorpore el cuarto jugador Del Molina Sport Tenemos cuidado Un dos para uno Tiro Que tira Y ahora Que ataja con el cuerpo Tira Y buena Tiro Ahí tenemos a Iván ¡Oh! Buenísimo Tiro para tres Iván en el gol de izquierdo Por Don Fabián ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chad! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Golazo De Chad Baldwin Jugador que viene este año Después de haber estado Tres años en Mallorca Se fue de aquí en 2016 Después de una temporada Buena O dos temporadas buenas Pero no tanto como la que hizo en Mallorca Y ahora ha vuelto para seguramente mejorar Ahí tenemos la repetición Buena combinación de nuevo Cuidado que ahí Tenemos a Manel Manel que busca el tiro Y... De nuevo Chad Baldwin Combinación con Jacob Tenen Y contraataque Va Chad Baldwin Solo contra el portero ¡Uh! Las orcas Para intentar sacar provecho Y acortar la distancia Gracias a este power play ¡Uh! Ahí lo tiene Muy buena jugada Muy buena Una intervención Tiro de Pipo Desvío de Andrzej Gran gol Vamos a ver la repetición Gracias a Vulcano Producciones Vemos ahí el tiro de Pipo Y como... Bueno, quizás De la otra toma Sería mejor Veríamos como Andrzej consigue hacer botar El puck Justo cercano, ¿no? Vamos a tener mil Tres para dos ¡Oh! ¡Oh! Buena suspensión que le daba ahí a Andreu ¡Oh! 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 Buena... Este año Se han marchado algunos muy buenos jugadores Y han venido otros muy buenos también Así que... Hay bastante expectativas entre la afición ¡Gol! 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 ¡Gol de Andreu! Muy buen partido Muy buena imagen ¡Ay! ¡Gol de Teminvi! ¡Gol! ¡Gol de Teminvi! ¡Gol de Teminvi! Muy buen gol Este... 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 Este gol si pesa Buscando... El único espacio Que había en la portería Esquina superior izquierda Un gol pesadísimo En superioridad numérica Ahí vemos la repetición ¡Gol de Teminvi! Segunda repetición y ahí vemos cómo entra solo muy bueno ahí el tiro de Andréu Tomás abajo a la cuarta y buena parada otra vez a iniciar lo que sería el ataque en posición y contraataque de Iván nuevamente y gol muy bien regalito de Iván de la Cera muy buena asistencia de Iván dejando el Pup atrás y luego la repetición como busca el pase atrás y por la esquina superior izquierda de Fabra entra el Pup y por parte de él Morina nuevamente Jack tiro y buena parada en este caso de nuevo el intento ahí bloqueado por el portero otro golazo sí señor gol de Charles Baldwin gol de Molina sí señor vamos a ver vamos a ver la repetición vamos a ver la repetición vamos a echar como buscaba ahí al tiro y primer gol recibido por parte de Alegre 6-1 del marcador otro golazo gol de Star Power que busca espacio y buena parada ahí de Adam sí señor a tiro de Corona buen intento buen intento por parte de Corona bloqueo solo buena parada ahí de Adam buen intento de Pipo al pase de Andrzej pero estaba Adam ahí gol pero anulado anulado gol anulado sí muy bien sí 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 con dos contra cero gol de Pave la pase de muy difícil para el portero enfrentarse a dos jugadores y menos dos de estos tíos que patinan tan rápido sí tiene un desmarcador y vemos la repetición cómo van dos contra el portero Charles busca el pase atrás bueno casi pase lateral trasero para Pave sí consigue Chuck derribar al portero y pase para Iván Iván que tira buena parada sí señor luego va a Yosef y es de nuevo el Chuck que se aproxima el portero a toda velocidad y gol sí señor dinamita Chuck saliendo del banquillo sale del banquillo a toda velocidad el primer puck que toca va adentro sí señor a esto nos tenía ya acostumbrado este jugador cuando ya y Chuck nuevamente está en velocidad casi la imagen nuevamente golazo de Tedimir tremendo gol golazo de Tedimir tremendo gol esquina superior derecha de Alere vemos la repetición en cara a portería y dispara el cohete vemos ahí la repetición cómo busca la diagonal y ¡pum! a la escuadra sí señor portería desubierta por Alere pero el único resquicio donde podía entrar el pool ahí sofra ahí tenemos a Carlos cómo busca a la escuadra ahí se a Godona que intenta salir para la dos por parte de Gio y Chuck en la defensa muy bien buena parada de Ada y ahora ahí vemos la repetición muy bien buena parada como Ada como ya dispone de técnica y estilo bueno bastante jaleo ahí las transmisiones y que se comunique con nosotros a través de este gol que pena buena combinación gol de Clemente de Clemente bueno Clemente se merecía la repetición trabajado mucho Clemente busca el centro tiro y en este caso David sorprendió sorprendido no pudo hacer nada Clemente lo estamos diciendo antes de hecho no no hay gol tiro muy bien muy espabilado David ahí sintió el pugo en la espalda seguramente tiro seco y cayó pero son tiro de quién? ¿ha sido adivina por parte de la jorca? de Clemente de Clemente vamos a ver ahí tiro eso golpea así que detrás de él y cae como la momia sí señor sí señor seguramente tiro seco y uh sí porque son mis amigos pero son chicos que juegan muy bien con mucho nivel y por eso vienen ascendiendo como lo vienen haciendo los últimos dos años golazo golazo de Chuck Baldwin sí señor velocidad y precisión a la hora del tiro sí señor Chuck Baldwin que seguramente uno de los objetivos de esta liga es hacer el pichichi sale con mucha velocidad y buscando el poste izquierdo de Alegre y es el mismo que en cara en cara el portero muy bien gol buena parada buena intervención ahí de Gio buena sí señor buen compañero le paró el tiro Clemente que dira nuevamente al palo al palo para Gio Gio atrás muy bien para Fabián muy bien muy bien Gio jugando con seguridad detrás oh mal pasa ahí buena parada David sí señor gol de la Horca de Manel Manel bueno el jugador muy buen gol de los jugadores que han venido hoy con Horca el jugador con me lámpara tira muy buen tiro 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 y todos ellos nuevamente vemos a Chad Bowen velocidad y gol de Chad Bowen con un reverso amagando tiro reverso y sí señor Chad Bowen que como decíamos ya jugador de números y seguramente muy buen muy buen gol 45 segundos para finalizar el encuentro gol sí señor muy buen gol de nuevo para Chad Bowen asistencia de Pereira que lo dejó servido asistencia de Pablo Pereira gol muy bueno porque todos han participado del mismo sí señor airemos airemos buena asistencia de Pablo sí señor muchas gracias por ver nuestro vídeo no olvides darle like y suscribirte hasta la próxima no olvides darle like